hola chorritas cómo están estoy súper contenta de estar hoy día reunidas una vez más en este su canal hoy día vamos a ver un poquito de perfumes pienso que toda mujer que se respeta tiene que tener un perfume yo pienso que sí y si ustedes son coquetas como yo a esa familia estamos las chicas que son coquetas pienso perfumes que son clásicos que ya conocemos que tenemos todas en casa por ejemplo o que todos hemos tenido o que hemos soñado algún día de tener yo soy peruana como ustedes saben la que me están siguiendo ya y yo siempre con una niña soñaba con los maquillajes que yo veía en las revistas en vanidades que hablaban de tal producto de tal producto y decía cuando puede tenerlo y ahora los tengo así que le digo que siempre nunca pierden la oportunidad nunca pierdan los sueños que es muy importante seguir los charritas vamos a empezar nuestra lista mi colección de perfumes pequeña colección de perfumes vamos a decir de los más comerciales los que todos se conocen lo que de punto ustedes ya los tienen ya los son ya los sentido bueno vamos a hablar del clásico 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 chanel número 5 yo pienso que chanel número 5 ese perfume por excelencia lo usaba marín morro en su pijama de marín morro pues dijo una entrevista de que ella dormía completamente y que usaba solamente cinco gotas de chanel número 5 este perfume realmente es un perfume muy antiguo pero es el perfume clásico femenino pienso yo es un perfume que aquí en francia ya lo han sacado nuevas versiones como le llaman en lo premier o sino también una versión que es un poquito más aligerada también será un clásico es un perfume que siempre estará de moda pienso para todo tipo de mujer a las mujeres por ejemplo que son como que le gustan los perfumes más como antiguos en el sentido que son un poquito polvorosos tienen esa esencia de polvo adentro como como buenos talquitos antiguos de las de las abuelitas como esa esencia de polvo es el que tiene el chanel número 5 y es para mí es uno de los perfumes más femeninos que existen realmente no todas nos va a gustar el chanel número 5 estoy de acuerdo pero lo uso mucho en ocasiones en las cuales me siento realmente como quiero sentirme muy femenina quiero ir a un lugar y no sé quiero estar realmente sentirme femenina más femenina que nunca vamos a decirlo y ese perfume lo amo realmente lo tengo tengo el leu de parfum que es la esencia un poquito más concentrada porque también en la versión perfume la perfume siempre son personas son versiones de flag de frascos mucho más pequeños de 7 mililitros 15 mililitros máximo porque son lo que es la esencia del perfume después viene el agua de perfume el agua de toilette que es un poco más aligerada tiene una mayor concentración de alcohol y también vienen ahora en la inversión de verano las aguas ligeras algunas que se pueden que no tienen alcohol y que se pueden aplicar bajo el sol para que no nos manche solamente porque vamos vamos a una piscina vamos a asociar todo lo que es la piscina con esos con los químicos del perfume y también aparte de todo de que sigamos en exposición directamente al sol podemos mancharnos por la fotosensibilidad al alcohol cosas que les quiero también contar charitas es que sepan de que a veces cuando uno come un perfume que lo primero que hace abre la caja que hace con la caja la bota error número uno charitas no debemos botar las cajas los perfumes como tienen alcohol son fotos sensibles o sea a la luz por eso que siempre vienen envueltos en una caja y con ustedes por ejemplo van a una perfumería por ejemplo si están viven en perú en perfumerías unidas o van se fuera viven en otros países pues qué pasa siempre los perfumes que están de prueba están afuera pero el perfume que ustedes compran siempre lo sacan de abajo porque piensan eso porque están protegidos de la luz siempre los perfumes tienen que estar protegidos de la luz otro error charitas que siempre pasa es que a veces donde conservamos los perfumes en el baño verdad y error también garrafal en el baño no se deben de guardar los perfumes porque con la humedad que hay en el baño a veces con el agua caliente o el vapor que hay en el baño eso altera la esencia del perfume entonces un perfume nunca se debe conservar en el baño siempre hay preferencia un lugar seco protegido de la luz me gusta usarlo muchísimo muchísimo por ejemplo con me gusta sirven para fumarme en cadena vamos a decir una de las cosas que también me gusta usar miren 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 el pacañín de esto realmente es divino y esto es un polvo es un talco realmente realmente sale de la ducha en invierno por ejemplo y que tal que así esto es oler realmente al limpio otro de los perfumes emblemáticos de chanel para mí es el coco coco solo el coco solo es un perfume mucho en otra versión ya también antiguo también pero es uno de mis perfumes favoritos lo encuentro súper femenino súper sexy lo encuentro un poquito como a tabaco como un poquito soy muy mala para descubrir para describir perfumes si quieren saber un poquito más de cuál es la esencia de cabeza la esencia media la esencia baja bueno ahí no este yo realmente no les puedo decir no les puedo decir porque si no todo lo que les voy a presentar acá hago y nos pasamos cinco horas de vídeo pero bueno este vídeo este ese perfume me encanta también me gusta mucho también el coco mademoiselle pero el coco mademoiselle lo encuentro que es ya muy muy popular vamos a decir y no me gusta me gusta perfumes que yo sé que que son esencias que se sienten en todas las personas estamos de acuerdo que las feromonas cambian la esencia del perfume en el de acuerdo a las personas y de acuerdo al tipo de la piel pero el coco mademoiselle como otros perfumes más que son han salido últimamente son perfumes que se van a sentir igual en cualquier persona y a mí no me gusta realmente no me gusta oler el cual a todo el mundo sin embargo el coco es un perfume que es clásico que realmente no pasará de moda y y este es uno de los perfumes realmente favoritos me gusta usar la crema para el cuerpo en algunas versiones de perfumes que les voy a presentar a ustedes les voy a enseñar que a mí me gusta por ejemplo usar el perfume y la crema del cuerpo que es es realmente ya te echas el perfume y la crema para el cuerpo olvídense chicas uno de los tips que le doy es para que los perfumes le duren más en la piel siempre aplicarlos con por ejemplo si no pueden comprar o no tienen la crema para el cuerpo de la misma del mismo perfume lo que pueden hacer es aplicarse un poquito de vaselina porque un poquito y después aplicar el perfume y eso va a ser que la fregancia se impregne y eso pero huela a kilómetros así que mucho cuidado con los perfumes pueden darle un paro cardíaco a la guía de galán así que después nos digan que la pepe de charritas de charritas aunque entonces esta crema del cuerpo yo la amo también huele riquísimo la textura es o sea no es que esto es puro es un perfume demasiado rico yo amo los perfumes o sea siempre era una de las cosas que yo más de las cosas que más anhelaba cuando yo vivía en salú y cuando yo llegué acá y tú pudiera tener acceso a comprarme perfumes y cosas fue realmente eso realmente yo adoran o sea me moría loca por por cómo se va por poder comprar mis perfumes otro perfume de chanel que me encanta y me acordaré mucho especialmente de este perfume fue pues que este perfume salió justamente en el año un año después que yo llegué a francia en el año 97 bastante tiempo ya verdad y nunca lo olvidaré salió el perfume allure el allure fue el perfume que salió y que causó un bastante revuelo bastante renombre porque allure significa en francés significa el aire que una como decir el aire tiene tiene aire de princesa aire de creída aire de antipática eso significa allure de allure se me acabó ya el perfume pero me quedaron tres cosas que que estoy usando y tengo que acabarle voy a comprarme un fracito chiquito de allure para cuando acabar toda la fragancia esa es la crema para el cuerpo que huele divinamente rico el allure de chanel muy muy bueno muy rico ven allure de chanel me encanta me encanta allure ese perfume es realmente ese perfume realmente muy rico si quieres tener aire de algo pero no sabes que tú vas a poner el allure de qué cosa quieres tener pero bueno esta es el allure esta es el allure también en la versión vamos a decir con un poquito como para el verano ilusión luminosa porque tiene un poquito de escarcha y te la echas en el verano en la piel te brilla igual es riquisísimo y eso también es el perfume para el para el cabello y esto es riquísimo por ejemplo como ya tienes dos días que bueno ya te lavo el cabello y estás un poquito con el olor a veces que llegas del gimnasio pues esto te echas una gotita aquí en el perfume y huele riquísimo refresca todo esto y cuando vas a puré me encanta usarlo mucho cuando voy a un lugar a un bar a una discoteca por ejemplo voy a llegar voy a apostar un poquito y estoy toda así que quiero llegar a impresionar con mi perfume pues uso este de aquí y todo el mundo llegó aquí llegó 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 ella 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 la que lleva el perfume el perfume orioles de van cleef y arper es uno de los perfumes también que es muy muy representativo de la marca es un perfume bastante oriental vamos a decir y es muy rico realmente es uno de mis perfumes favoritos lo amaré lo amaré por mucho tiempo este perfume de aquí se llama trouble de boucheron es un perfume que por ahí tengo la cama para el cuerpo pero no sé dónde está debe estar por ahí y el trouble de boucheron esta es una versión que los puedes lo puedes recargar también y es riquísimo también hay su perfume bastante como como para ir a un lugar impresionar realmente el trouble de boucheron es un perfume que se recomiendo muchísimo a ustedes si buscan un perfume que les de alguna persona personalidad no esos perfumes son potentísimos tengo ahí por ejemplo por ejemplo este también es el perfume para el cabello de la versión de angel de tierra y mugler y se me acabó el perfume realmente y no lo vuelvo a comprar porque realmente es un perfume que también se huele tanto me va muy bien el angel de tierra y mugler realmente los perfumes dulces me van muy bien a mí por mi feromonas de piel pero este por ejemplo también es muy bueno tengo la versión para el gel para la ducha la crema para el cuerpo pero este huele riquísimo realmente huele muy rico y es el perfume para el cuerpo para el cabello también si hay perfumes que ustedes no quieren usar exactamente el perfume pero les recomiendo usar el perfume para el cabello a veces las versiones son más cómodas y huele muy muy bien entonces por ejemplo pueden usar la crema para el cuerpo quizás no compren el perfume porque es más caro porque pueden comprar el perfume para el cabello y siempre van a sentir un aura perfumada está bien pienso yo también son las que me conocen las personas de mi familia saben que es un perfume que me va muy bien a mi piel y que que es un clásico en mí vamos a decir es este es este perfume es el el eau de merveille de Hermès este perfume es divinamente bueno realmente es divinamente bueno se busca una esencia que sea como fresca al mismo tiempo como es vamos a decir luz de toilette es una versión muy fresca es muy deliciosa yo cada vez que me lo aplico me han pegado en la calle para preguntarme cuál es su perfume qué es lo que estás usando y es este de aquí ese con ese sí realmente he causado a gente que me ha preguntado qué perfume usas y es este este de aquí el eau de merveille de hermes de chern de casa de la casa hermes es muy muy bueno la tengo en la eau de toilette la tengo en la elixir de merveille que es este de aquí mucho más como decir concentrado es tiene otro ya otra otra variación tiene un poquito más de canela un poquito más de chocolate de naranja este de aquí es muy rico como perfume realmente tiene una duración en la piel increíble creo que es uno de los problemas que más dura en la piel tanto amo este perfume que tengo también lógicamente la crema para el cuerpo nunca me voy a privar ese fue un regalo que me hicieron mis sobrinos y que yo amo amo la crema para el cuerpo de ellos esta crema para el cuerpo te la echas después de la ducha sola y ya es un escándalo hasta la crema tengo también de de Hermès también este polvo que es de aquí que es como una como una talquerita vamos a decir que es el talco perfumado de ellos me encanta lo amo realmente esta talquerita de acá te los voy a aplicar después de la ducha cuando vas a un lugar que por ejemplo esta vez que estuve en perú y el clima es tan húmedo pues aplicarse un talco no hace nada mal al contrario hace muy bien para lo que es la piel te va a ayudar muchísimo a evitar justamente a veces escaladuras con el clima es tan húmedo por ejemplo y también tengo por ejemplo el desodorante de ellos de esta marca realmente toda la línea porque es mi es realmente mi perfume favorito sacó también este nuevo perfume de ellos que se llama Twilly que es el perfume más ya juvenil es así que es más jovencita te puede gustar incluso luego de mervelle el luego de mervelle pienso que también le puede ir muy bien a una chica joven porque es muy rico el de mervelle sobre todo el agua de toilette el de toilette es muy fresca es muy rica elegante te va a dar un aura muy 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 indistinguida realmente es muy buen perfume el de mervelle y también el twilly que es la versión como les digo la versión jovencita es el nuevo perfume de ellos y lo representa muy como las man es la vendría a ser el mademoiselle la señorita de hermes vamos a decir el nuevo perfume de ellos me gusta esto me lo regalaron me va aparentemente muy bien pienso yo pero no ven todavía está aquí vamos a decir este es el nuevo perfume no he comprado la cara para el cuerpo porque tampoco es una cosa que me impresione otro perfume de hermes también que me gusta mucho es el 24 fabusa el último perfume de hermes que sacó se llama este de aquí que se llama galop este perfume es bastante es una es una es un perfume no es de la gama comercial es una gama privada hermes casi todas las marcas ahora han sacado la gama comercial la que se conoce en el perú por ejemplo como en perfumerías unidas o otro tipo de perfumerías como se fuera y también tienen en las casas a la botiga exclusivas tienen todas sus líneas privadas y por ejemplo chanel tiene varios que sí que tienen en la rue cambon que es en que en parís tienen varias esencias que son la colección privadas son mucho más caras cuesta a partir de 230 150 euros los perfumes porque son esencias mucho más refinadas son mucho más caras como le digo y parte de esa colección es este galop de hermes este perfume es bastante rico bueno tiene un color bastante especial vamos a decir pero es muy rico me gusta usarlo también pase dos ocasiones es como le digo parte de la colección privada ya de hermes y estamos hablando ya de un presupuesto mucho más elevado lo que las latinas carolina herrera es una latina y ha creado este perfume de ella que son tan latinos realmente pienso yo el clásico carolina carolina herrera fue un perfume que usé también durante muchos años y es un perfume que me va muy bien y que realmente no sé por qué no está acá pero ya llegará porque ese perfume también me gusta me encanta no sé es el clásico y pienso que a muchas latinas nos gusta ese perfume díganme por favor en comentarios cuáles son sus perfumes favoritos y díganme también si a ustedes también le gusta o lo usa el carolina el carolina herrera el clásico el clásico aquí tengo yo el bad girl que es el carolina herrera lo encuentro fabuloso miren este pacallín díganme si esto no es esto no es realmente algo fantástico no esto es realmente y el olor es muy muy rico realmente ustedes lo conocen pienso que los perfumes de carolina herrera se conocen muchísimo en otros los perfumes comerciales que yo pienso que se encuentran en perú y creo que se ha visto es el givanshee el ver irresistible de givanshee y ese es el perfume me gusta el frasco se me ha un poquito como que caído se ha ido deteriorando el color vamos a decir en esta parte de aquí pero huele muy rico es muy muy givanshee muy givanshee givanshee tiene ahora el nuevo perfume que ha sacado que es el antardy que debe ser lo prohibido que todavía no lo tengo pero ya va a llegar a mis manos creo para pronto para mi cumpleaños creo que yo le pidió para como regales de cumpleaños el antardy de givanshee creo que lo quiero lo quiero tener porque es un perfume que que realmente me gusta mucho otro perfume también de givanshee que no lo tengo acá pero que ya se me acabó es el que usé mucho tiempo es el haute couture el haute couture es un perfume súper dulce al mismo tiempo muy sexy muy rico realmente se lo recomiendo si ustedes le gustan este tipo de fragancias otro perfume que es muy clásico que se conoce muchísimo también y que es muy conocido es el charimar de garland un perfume también de nombre y apellido vamos a decir es para una chica también que les gusta que no son nada tímidas que saben lo que quieren y es una versión un poquito más 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 joven porque se llama el perfume inicial esta es una fragancia como vamos a decir como el coco mademoiselle pero en chalimar que es realmente tengo este perfume muchísimo pero no fue tanto como como el coco mademoiselle y por eso que lo tengo yo aquí porque no es tan 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 común realmente tengo la loción perfumada que es la crema por el cuerpo de ellos y que huele esto y eso huele riquísimo esto realmente huele delicioso pienso pero opium es una de las fragancias de ips aragón las más representativas de esta marca es un perfume oriental es un perfume realmente muy pero muy picante es un perfume para una mujer que sepa lo que quiere donde lo quiere y cuando lo quiere ustedes ya me entienden este perfume es para una mujer tímida es un perfume para una mujer que no sé una empresaria una gerenta de banco una abogada porque es un perfume que te da mucho empoderamiento vamos a decir es un perfume que yo uso mucho en las noches cuando voy a un lugar o una cena de importante de negocios donde tenemos que hablar cosas importantes este perfume da mucha representación es un perfume para una mujer como le puedo decir hay muchas chicas jóvenes extrañamente que les gusta vamos a decir el origen de este perfume el opium viene de una planta de una raíz que crece en la india entre la india y china y es bueno de ahí se extrae para hacer el extracto de esta planta se hace una droga muy muy dañina sustancias ilícitas vamos a decir que bueno ustedes deben conocerla pero por eso que se llama opium porque es un perfume que droga es un perfume muy muy pero muy muy intenso realmente y me encanta muchísimo a mí me fascina y yo lo uso en varias versiones uso el agua de perfume uso también la crema para el cuerpo a lo último se llama el black opium que ha sacado que es una versión un poquito más revisitada más moderna y también tienen esta gama de acá que es que es la versión vamos y el agua fresca de verano y cada año siempre opium saca una una fragancia nueva de verano lo es es un aceite perfumado que lo usas después de la ducha con la piel húmeda no le doy un tipo aquí aún un tipo en oro por ejemplo si se salen de la ducha y todavía tienen la piel no mojada pero un poquito una pasa nada pero todavía la piel está húmeda se pueden aplicar un aceite y si es perfumado mucho mejor en este caso yo uso es el de opium y le digo sinceramente que esto es ya para morirse o sea si ya me baño me lavo con el jamón opium me echo el aceite después la crema para el cuerpo y el perfume pues puede pasar un accidente chingas segura de ella y una mujer como le digo otra vez empoderada una mujer que realmente sabe lo que quiere porque este perfume no se compara a nada lo que les he presentado este perfume huele a algo muy exclusivo algo muy 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 raro y muy rico realmente es muy raro y muy rico se lo recomiendo mucho a una chica que sea muy sexy muy sensual y que sepa lo que quiere realmente huele huele realmente rico a mí me encanta este perfume yo realmente de hecho es de hecho es un perfume que luego lo voy a usar porque aquí en francia en una en ciertas perfumerías por ejemplo cuando vas y llevas el frasco viejo te hace un descuento de 20 por ciento entonces vale la pena por eso no estoy guardando porque lo voy a volver a comprar si ese sí este es de hecho que lo voy a volver a comprar porque Lolita Lempica empezó siendo una una marca que hacía lencería y creó su marca de perfumes son muy clásicos los perfumes de Lolita Lempica porque todos son muy dulces si eres una chica dulce te gustan los perfumes como por ejemplo el ángel de de tierra y mujer tienes que probar algunos perfumes de Lolita Lempica si todos sus perfumes es un clásico de ella que todos son una variación de perfumes dulces no hay nada oriental no hay nada y picante vamos a decir ni canela no todos son perfumes pero muy muy dulces entonces miren esta crema para el cuerpo es una que es fantástico realmente de aquí ahorita voy a tengo que irme ya a bañarme y de es un perfume muy dulce los perfumes dulces esos de Lolita Lempica los tienen que probar si te gusta los perfumes dulces como el bombón de victor y rolf lo tienes que probar porque este perfume se llama eau de soie que es el agua de noche de la marca sisley es el clásico perfume para una mujer también que le gusta oler bien vamos a decir porque tiene sisley se caracteriza por tener tres o cuatro perfumes realmente para climas tropicales tengo una amiga que es ecuatoriana y ella me dice que cuando va a guayaquil y que hacen guayaquil hace un calor de roulette me dice tú no sabes cómo huele este perfume en la noche cuando me lo ha hecho todo el mundo o sea es realmente impresionante no se venden en sefora o perfumerías comunes solamente en boutique exclusivas de ellos cuando lo aplico todo el mundo me pregunto oye qué es eso qué perfume es o sea no es un perfume ni se siente a rosas es una mezcla de perfumes esta marca memo pues si quieren saber más de esta marca pueden entrar a la página de internet de ellos memo parís y ahí gusta salir de lo común no le da lo que huele todo el mundo puede la parte del vídeo que más te va a encantar porque memo es una de las marcas exclusivas no lo venden como luego aquí mismo en cualquier tienda en sefora no lo encuentran lo encuentras realmente como le digo en boutique exclusivas aquí hay un centro comercial que se llama el bon marché donde lo encuentras en parís o si no tienen una boutique exclusiva de ellos y allí encuentras todos los perfumes memo uno de los que tengo es en la libella y son perfumes que cuestan ya un poquito más caro vamos este de aquí se llama un bouquet este de aquí es una de las partes de los perfumes de colección privada de lancome lancome tiene como cuatro seis o ocho esencias exclusivas u de bouquet este clásico perfume tipo oriental es lo que usan las mujeres que van que viajan a dubai las típicas las esposas de los jeques estos perfumes son muy pero muy pero muy especiales en el sentido de que te los eches y realmente con esto ya con esto es ya no es matar este perfume realmente entrena es como una no te aprenda muy divinamente a mí cuando me lo presentaron la primera vez dije qué es esto qué es esta belleza y realmente perfume ay huele tan rico es un perfume bastante raro son personas que no vamos a decir estos perfumes también es de aquí no lo encuentras como el de aquí el de los bouquet tampoco no lo encuentras en sefora esto lo encuentras en la boutique exclusiva el saber un poquito más de esta marca pueden entrar a la página de ellos que se llama angel al parfum que son muy buenos realmente muy rico muy exclusivo o sea realmente son perfumes si ustedes quieren o no leer a todo lo que todo el mundo huele pues le recomiendo ese perfume la réplica de la mesión margela es la gama este perfume de mesa margela de la gama réplica by the fireplace es un perfume se lo recomiendo chicas se lo recomiendo si le gustan perfumes así como mixtos de hombre y de mujer huele rico este perfume que no es un perfume y si es un perfume porque digo que no es un perfume porque realmente no sabe a rosas no sabe a nada oriental no sabe realmente nada es una molécula de perfume o sea realmente es la base de lo de que después vamos a los otros perfumes van a a este perfume y es por eso que es tan exclusivo realmente en el sentido de que no va a olerle a nadie absolutamente a nadie igual luva se cree luvin se cree luva y uno de sus perfumes que a mí más me encanta es este aquí que se llama el black jade ese ese es el packaging como viene realmente es uno de mis los perfumes favoritos ustedes van a ver la presentación y este es el este es el chicas les quiero hablar un poquito de la historia de este perfume este perfume era el perfume que usaba maria antonieta luban era el perfume era el perfumador de la realeza francesa de esa época y de traerse y por acá si quieren saber un poquito más pueden entrar al lubin luvan pari l u v grande y n pari y van a ver la historia qué cosas son esos perfumes y estos perfumes no los cuentas tampoco en sefora aquí son perfumes exclusivos y huele esto huele divinamente bueno es un perfume bastante oriental bastante especial vamos a decir y realmente charrita se lo recomiendo muchísimo si usted está buscando esencia perfumes nuevos cosas que no saben y según desvenido un viaje a parís y quieren comprar esencias pues vayan a la casa luvan porque tienen una boutique exclusiva en parís mismo y ahí tienen toda la colección pero uno de los perfumes que yo más se los recomiendo que he probado varios de ellos pero que más me gusta ese black jade de ella francés de malabar francés de malabar es el último perfume que han sacado la marca luvan y ese es ese perfume más juvenil como para más niña pero también para las mujeres también que le gustan perfumes dulces porque digo que es juvenil porque es bastante bastante dulce es un perfume muy empalagoso muy vamos a decir que llena mucho al olfato y este es este de aquí huele riquísimo huele muy 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 bueno este perfume de acá se lo recomiendo si está buscando también como les digo ay este perfume huele realmente tan rico huele tan delicioso chicas que que no sé si ustedes le gusta el perfume en dulces este es el perfume por excelencia que les va a encantar las charritas hasta acá el vídeo de hoy quiero recalcar que este vídeo no ha sido para nada para presumir al contrario quiero saber cuáles son sus gustos de ustedes y si he llegado a este vídeo es porque te gustan los perfumes pienso el haberte presentado nuevas marcas nuevos perfumes que existen nuevas opciones que existen pienso que también al universo a las que somos amantes del perfume como yo bueno charritas quiero también compartirles quiero también invitarlas a que se suscriban al canal y extienden la campanita de notificación así estarán al día en cada vídeo que estoy subiendo y también me visiten en facebook instagram y snapchat para siempre estar ahí conversando y siempre estoy anunciando de las cosas nuevas que vienen al canal lo que hago todos los días en mis instagram stories charita le dejo un beso grande que dios me las bendiga grandemente las quiero mucho y le digo hasta la próxima chao